Tenemos un objetivo que inclusive venimos ya arrastrando desde el año pasado, que es la parte de desagüe de calle Corrientes y Ayacentes, donde entra la peatonal Corrientes, San Juan y Salta, y todas las ayacentes. Esa es una de las cosas que estamos, digamos, luchando para que eso se pueda llevar a cabo. Ya tenemos algunas noticias de que sí, que si Dios quiere, para dentro de muy poco, se va a dar inicio a todo esto. Ya han llamado a inscripción de empresas, de las cuales hay 11 empresas encriptas, de las cuales van a quedar 6, y de esas 6 va a ser un estudio de antecedente para que quede una sola, y esa sola es la que se va a encargar de todo el trabajo. Muchos objetivos más, ¿verdad? Por supuesto que sí, como es el mejoramiento de los espacios públicos que nos corresponden a nuestra vecinal. La nuestra vecinal es la Leandro N. Alem, comprende los límites de ella, van desde calle San Martín, Moreno, hasta Belgrano y San Martín. Como bien decía, nos corresponde la peatonal, pero no obstante tenemos un circuito interesante para poder trabajar y esplayarnos. Necesitamos que se nos incorporen 8 cuadras más a nuestra jurisdicción, que geográficamente están insertas en la nuestra, pero jurídicamente se podría decir están insertas en la vecinal de Puerto Nuevo, que es la de abajo, pero comparten nuestras mismas inquietudes y nuestras mismas problemáticas, que ese es el primer expediente que vamos a presentar. Si bien nosotros, después de estar bastante tiempo a Céfalos, nosotros, hace dos años estamos en funcionamiento, no nos dio el tiempo suficiente como para llegar a todos los vecinos que nos gustaría, pero confiamos en que el vecino siempre acompaña, está, y si no, nosotros estamos para eso, recepcionar los pedidos de ellos, y bueno, estaremos acá seguramente los martes en nuestros días de reuniones. Estamos totalmente abiertos a las inquietudes de la totalidad de los vecinos de nuestra zona, otra de las cosas que tenemos pensado son los reductores de velocidad, calle Corrientes, en calle Salta, parte de Moreno también, poder implementar los semáforos para ciegos, porque no son tantos los semáforos que nosotros tenemos, y ahí sabemos que hay un sistema de semáforo con alarma, que es para ciegos, y bueno, algunas otras cosas que vayan surgiendo sobre la marcha, pero estar a disposición de las inquietudes de la totalidad de los vecinos.